Guillermo Dávila no reconocerá a Vasco Madueño, el niño peruano que reclama la paternidad del cantante hasta hacerse una prueba de ADN que garantice al 100% que es su hijo. Y es que el cantante venezolano acusó a Jessica Madueño, la madre del pequeño, de buscar una reparación civil que bordea el cuarto de millón de dólares, así como 8 mil dólares de manutención que luego se redujo a 2 mil. En principio la cifra para poder llegar a verlo, a conversar con él, a empezar a tener ese... era más de... sería un cuarto de millón de dólares. Empecé a sentirme como presionado, como... por esa es la razón por la cual yo estoy saliendo aquí, porque ya está bueno, a raíz de esto, yo digo, mira, ahora sí quiero la prueba de ADN. Dávila aseguró además que la llegada del pequeño no fue planificada. Todo eso vendría siendo después el producto de un accidente. Realmente yo no tuve una relación, así que se diga que es una relación, amor y cosas esas. No tenía ninguna intención de tener hijos con nadie. No es grato traer al mundo gente que cuando uno no lo está planificando. El cantante no piensa regresar a nuestro país por el momento. Espera entablar una amistad con Vasco. Aún así tenga que esperar que el menor cumpla la mayoría de edad. Ese chico me parece espectacular, me parece una tremenda persona. ¿De dónde crees tú que viene la vena artística? Eh, creo que no, papá. Qué bello un niño.